Una madre inalcanzable que busca a sus hijos o a su hijo, como lo que hace por ejemplo Araceli Salcedo, que por cierto la estamos pues poniendo en la lista para que le den un premio, un reconocimiento que sea reconocida para que así la puedan apoyar en busca de su hija, pues otra madre de familia inicia una lucha legal para que las Naciones Unidas pueda investigar desapariciones en México. María Herrera Magdaleno, madre de tres jóvenes desaparecidos, busca derribar una barrera para que las víctimas aquí en México puedan acceder a un mecanismo donde les ayuden a solucionar los casos. Recordar que en 2007 la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, está suscrito México y sin embargo las llamadas autoridades nacionales se han negado desde entonces a aceptar que el comité que vigila la aplicación de este ordenamiento pueda analizar estos casos de desaparición ocurridos en México. Se trata de una barrera que impide a las víctimas mexicanas acceder al marco internacional de protección, barrera que una mujer de tan solo, fíjense bien, 68 años compas, madre de tres jóvenes y ella se propone derribar esa barrera, ese muro intransigente que pone el desgobierno mexicano. Ella es fundadora del Movimiento por la Paz de la Red de Enlaces Nacionales y del Colectivo Familiares en Búsqueda. Tal como establece el artículo 30 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el comité de expertos encargado de velar por su aplicación entre sus facultades está la de examinar de manera urgente aquellas denuncias de desaparición que les hagan llegar familiares o personas con el mismo interés y el objetivo es que emita recomendaciones al Estado parte, así como también medidas cautelares para localizar y proteger a las víctimas. Una vez que el comité tome cartas en el asunto, la Convención ordena que proseguirá sus esfuerzos para colaborar con el Estado parte, mientras la suerte de la persona desaparecida no haya sido localizada. En información de animal político, en México no ocurre, debido a que el comité de expertos de la ONU intervenga en casos concretos. Antes, cada país debe de aceptar la competencia de dicho comité, lo cual el desgobierno de México ha negado realizar, así cuando la ONU se lo ha pedido a través de Jan Yarab, entre otros comisionados. La omisión de estas llamadas autoridades mexicanas que se ha prolongado por más de 10 años, el pasado 3 de marzo de este año, la señora María Herrera, que es originaria, fíjense bien, de Michoacán y mamá de tres jóvenes desaparecidos, decidió emprender una batalla legal para obligar al narcoestado mexicano a admitir la intervención del Comité de Naciones Unidas contra la desaparición forzada en casos específicos. Raúl y Salvador desaparecieron en 2008 en Atoyac de Álvarez Guerrero, en donde se encontraban para la compra de pedacería de oro para elaborar joyería artesanal. Ambos llegaron a Atoyac junto con otros cinco compañeros. Horas después de que en la zona se desarrollara un operativo de fuerzas de seguridad en contra de los llamados grupos del crimen organizado, Raúl tenía 19 años y Salvador 24 al momento de su desaparición. ¿Quién creen que hayan sido? Pues obviamente pues policías que están entre comillas coludidos porque esos operativos no los hacen para capturar a todo el crimen organizado, no para favorecer en este en este caso aquí a un cártel, ¿no? Si no, ¿por qué siguen desaparecidos, compa? Dos años después, en el año 2010, Luis Armando, también hijo de María Herrera, desapareció junto con dos familiares luego de que les marcaran en el alto en un retén militar en Veracruz. ¿Quiénes pudieran ser, compas? ¿Quiénes? Fíjense lo que... La sombra de esta situación lo que padece lamentablemente la señora. Yo creo que por eso está presionando tanto y qué bueno que una señora y así ojalá y apoyaran a ella, así como también Araceli Salcedo, pues apoyáramos para que se escuche la voz y sepan que pues se necesita resolver estos casos. Hace un detallado recuento de estas averiguaciones previas iniciadas por las autoridades sin ningún resultado y de la lucha por encontrar a sus hijos a través de este movimiento por la paz que además encabeza así como del mismo colectivo familiares en búsqueda. A partir de esta experiencia detalla que dada la insuficiencia de las garantías nacionales de los derechos humanos en la crisis de impunidad que vive en nuestro país se vuelven fundamentales las garantías internacionales. Hemos verificado que solo mediante el estrecho y continuo monitoreo internacional se generará la presión requerida para que los desaparecidos le importen al desgobierno federal y así sean buscados. Subraya la demanda de amparo que es fundamental que el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas pueda intervenir ante casos concretos ocurridos en México. Cabe destacar que desde el 2016 la ONU solicitó enérgicamente al Estado parte, en este caso México, a reconocer la competencia del Comité para recibir y examinar denuncias sobre desaparición forzada. En respuesta emitida en febrero del 2018 las llamadas autoridades mexicanas notificaron a la ONU que el Estado ya había tomado nota de la recomendación pero se negó a acatarla bajo el argumento que es una decisión que involucra la opinión de un gran número de instituciones relevantes. Instituciones que están de la fregada y que solapan a personas que están implicadas con el crimen organizado, ¿verdad? Como el caso Ayotzinapa que no quieren dejar abundar el caso y que los familiares de los 43 no puedan tener justicia, ¿verdad? Eso es lo que están buscando estas llamadas instituciones, ¿verdad? Tras la interposición de la denuncia al juzgado tercero de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México determinó que el razonamiento expuesto por la señora Herrera es fundado. Para poder determinar si las autoridades mexicanas han omitido injustificadamente otorgar el reconocimiento al Comité de la ONU en casos específicos de desaparición, un juez federal de amparo ordenó a la Secretaría de Relaciones Exteriores que presentaran las pruebas de que en estos 10 años ha realizado consultas interinstitucionales. No obstante, la abogada Araceli Olivos del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, que da acompañamiento legal a la señora Herrera y también a su familia, la documentación proporcionada por el desgobierno federal fue entregada al juez en sobrecerrado y con la advertencia de que la señora María Herrera no podía acceder a ella por ser reservada, según estipuló la de Relaciones Exteriores. Fíjense nomás, vaya transparencia. Y es que dice también que según las cuales no podrá invocarse el carácter de información reservada cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos, o sea, ¿por qué entregar un sobrecerrado? Y ordenó que la señora Herrera y sus representantes legales puedan conocer las causas por las cuales la autoridad responsable se ha abstenido de atener la recomendación por el Comité de la ONU contra las desapariciones forzadas. Fíjense nomás. En tanto la llamada presidencia de la República del mal gobierno de Peña Nieto, como la de Relaciones Exteriores en contra de quienes fue interpuesta la demanda de amparo, siempre han mantenido un discurso de apertura a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, detalló la abogada, y repiten siempre que México es uno de los países que más tratados en la materia ha firmado, pero de forma simulada. Eso queda claro. En México no existe ningún familiar de personas desaparecidas que tengan la posibilidad de exponer su caso ante la ONU. La tratan de silenciar o las desaparecen. Como en Chihuahua, se acuerdan en Tamaulipas, se acuerdan también del caso de una madre que estaba buscando a una de sus hijas, se acuerdan de Chihuahua y Tamaulipas, y entre otras más. Hay al menos 38 mil víctimas de desaparición en México, según los registros. Detalló la representante legal de la señora María, que está en marcha, pero ahora cuentan con la posibilidad de acceder a los argumentos de las autoridades mediante este juicio iniciado, para rebatirlos y lograr que todas las familias de personas desaparecidas en México puedan acceder a la justicia universal. Y estamos con ellas, y estamos con las demás familiares de desaparecidos. No nos olvidamos de ellos, y no nos olvidaremos jamás, compas. Estamos al pendiente, porque nosotros sí somos empáticos, somos también mexicanos, y tenemos que estar hombro con hombro y codo con codo. No cuando se les pegue la gana, como ya saben quién es, ¿verdad? Pero aquí exhortamos a que estemos al pendiente y ayudemos a estos familiares que inalcanzablemente siguen en lucha, a pesar de todas las trabas y todos los muros que se les pongan. Un fuerte abrazo, cuídense, compas, y saludos.